Soy J-Rap G, Pander Music en el sistema, esto es una carta para mi señorita Te conviertes en oro a los ojos de este hombre, te conviertes en tesoro Mira, estoy que lloro y escucho un saxofono convirtiéndome en tu yazo Tal vez en tu rap bajaré por tu cuello hasta llegar al cual lugar inaudito Donde solo siempre en lo oscurito, con la ternura del niño chiquitico Con tan solo un brinco, yo te califico cinco Señorita tienes todo lo que necesito, mi tromponcito, mi osito, cariñosito Oh my god, yo no soy así, mira como convertes este sí, enamorando en cualquier bitch Si para ti, tú para mí, para que un Miami, si estás conmigo, para que parís Si me haces feliz solo verte, me haces sonreír, si ella es la que está ahí Y ese apellida blanco Me maneja con tan solo el acto y no me ha dado un infarto de las patices que parto No quiero decirte alto, hagamos un trato, hagamos nuestro acto de serie y de novela Al final habrá más sangre corriendo por las venas que eres mi escalera Para tocar el cielo y en lo más alto poder decirte quiero Convertirme en un capullo, después en un pez A ti te incluyo mientras huimos del oleaje, después en aves para ver entre las nubes Solo es mi imaginación pa' cuando te desnudes Haciéndome conocer más colores, más que los que conocía Pero mejorados, amada mía, mirando las estrellas Un placer de onomatopeya, viajando en el espacio Conociendo galaxias, ansias, falancias y magia que contagia Tú mi león de Hernania, o el cambor pa'l fuego El que nunca niego te amaría No importa que me quede ciego, ave maría Te doy todo de mí, no pido todo de ti Solo que estés ahí, dándome abrazos cuando fallen trazos Te quiero mirando al cielo Convirtiéndome en tu anhelo Y no mirar al suelo Señorita poesía, ¿cómo se encuentra usted este día? Pásame una rosa que ya me esté dando cosas Seguir cantando en brosa Si eres verso, si eres arte dibujado en este lienzo Eres algo más en lo que pienso Eres algo más del universo Estando preso me siento libre y dulce como el jengibre Porque estando preso me siento libre y dulce como el jengibre Esto es una carta para mi señorita Si, para mi señorita Esto es una carta, esto es una carta Esto es una carta para mi señorita Señorita, mi señorita